Bueno, viene a decir lo suyo relacionado con el MID. Roberto, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, estuvo Ricardo Petraglia, es el candidato del MID. De todas maneras, hubo una pelea que ya en su momento la estuvimos difundiendo adecuadamente. Esto significa, hablamos de las resoluciones. ¿Cuál es la situación, para no empezar con la lectura de toda esa documentación, ¿cuál es la situación hoy del MID en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires... Y en Julín, claro. En la provincia de Buenos Aires es normal, digamos, porque se acordó la lista en la cual pasamos a integrar el comité provincia junto con el doctor Garay, inclusive él es parte de la mesa de conducción, y yo soy parte del comité. Y al mismo tiempo conservo el cargo de convencional nacional. Pero en la situación particular de Junín, a pesar de la suspensión que había impuesto el juez Blanco de las elecciones en Junín, por todas las irregularidades que tenía, digamos, todo el comicio, era imposible que se pudiera realizar violando todos los aspectos de la carta orgánica. A pesar de eso, Petraglia hizo una parodia de un acto eleccionario con una vergonzosa cantidad de 120 votos, que es una vergüenza. La persona que ha sacado 8.000 votos, que pueda decir que tiene 120 votos de los afiliados del partido, realmente es vergonzosa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ustedes no se presentaron en aquella interna? ¿Cómo fue la cuestión? Porque no nos podíamos presentar, porque la justicia electoral directamente nos había suspendido el acto eleccionario. O sea que solamente si vos violabas la ley podías presentarte. Si la lista nuestra fue presentada oportunamente, pero cuando el juez ordena la suspensión, directamente no teníamos que presentarnos ni hacer ninguna parodia. O sea, si yo podía haber hecho la misma farsa, pero no es lo que corresponde. Bueno, esto es parte más de una costumbre que ha llevado a cabo Petraglia durante 10 años o más de hacer lo que a él le quedaba bien, lo quedaba cómodo, por una cuestión sumamente personalista, al punto tal de no tener un comité abierto al pueblo, vamos a decir. Porque si vos pensás que querés abrir un partido al pueblo o a la gente, tenés que tener por lo menos un... Un local partidario, ¿no? Un local partidario que toda la vida lo tuvo el MIR, ¿no? Bueno, toda la vida... ¿Cuál fue el último local partidario? Porque toda la vida... El de Arias. El de Arias, ahí frente a San Carlos, por ahí. Claro. Pero digamos que hace mucho tiempo que eso está cerrado. Va, que se fue de ahí. Bueno, lo que pasa es que en los 90 tuvo una caída, digamos, la actividad del MIR, tanto en manos de Gustavo, que fue el presidente anterior, digamos... Rosas. Sí, sí, Gustavo Rosas, que fue el anterior presidente que más o menos le había dado vida institucional, formal. Después fue un desastre todo, ¿no? Yo no estaba en el MIR, te aclaro. O sea, yo siendo miembro del comité local en las elecciones que se hicieron en el 85, después en el 87 nosotros hicimos una decisión con Salo Añá, que yo retorno recién en el 2008 formalmente, porque Petralio ya no quería que yo volviera del partido. Bueno, pero Petralio ya quiera o no quiera... No, no, no quería, pero me impedía formalmente reincorporarme o afiliarme, reafiliarme. Esta es la verdad. Pero ¿cómo te pueden prohibir que te afilies a un partido? Y si vos no tenés dónde ir a buscar la ficha que te la firmen, no. Yo me reafilié en Buenos Aires el día del homenaje del natalicio de Frondizi, me reafilié en Capital Federal. Por supuesto que con el domicilio de Junín, ¿no? Pero tuve que reafiliarme en Buenos Aires. O sea que... Esto es bastante grave, ¿no? Digamos que desde el punto de vista político es grave y desde el punto de vista institucional peor, ¿no? Bueno, lo más grave de todo, ¿sabés qué? Es el doble mensaje que viene siendo utilizado desde hace muchos años y son todos lobos disfrazados de corderitos. O sea que detrás de esa venta de imagen de honorable siempre existen estas miserias humanas. O sea que el hecho está a la vista de que en Junín el MIR parecería ser que no tiene otro dirigente más que Petraglia. Pero no es cierto, no es verdad. Porque en realidad lo que ha hecho Petraglia con el MIR es un petraglismo que lo ha llevado a, así digamos, una disolución. O sea, lo ha vaciado el partido. De todas maneras, yo recuerdo el MIR antes de Ricardo Petraglia y realmente no había respuesta electoral. No, no, por eso te digo que la última etapa institucional, que es cuando llega a ser concejal Gustavo Rosas, es en los 90. O sea que después lo demás fue hasta que en el 2003 empieza a tener protagonismo nuevamente. El MIR, pero vamos a las realidades concretas. O sea, cuando se logran los dos primeros concejales, con Jorge Mesa como concejal, el MIR comienza a tener un protagonismo que es valedero, valorizado en el Consejo Deliberante, y Jorge Mesa prestigió la banca. Eso le da dos concejales más en la elección siguiente al MIR. Y es cuando alcanza los cuatro concejales. Pero después, ya con el manejo personal y autoritario, porque ahí se hace lo que dice Petraglia, no se hace nada. ¿Dónde está Mesa? ¿Cómo? ¿Dónde está Jorge Mesa? Bueno, a eso voy. Jorge dejó de ser concejal, dejó la actividad, digamos, de político, porque, vamos a decirlo así, sencillamente, esa es la realidad. O sea, la realidad es que, más o menos un poco parecido a lo que hizo en su momento Miguel, que espantó a todos los hombres del radicalismo de su gobierno. Bueno, Petraglia lo hizo dentro del MIR en su ámbito de poder. Lo único que hacía era fortalecer su poder. ¿Y cómo está la situación actual en el MIR Junín? El MIR Junín está en acefalía, no tiene presidente. O sea, el MIR Junín tiene que esperar de que el Comité Provincia establezca una nueva fecha de renovación de autoridades. En este momento no tiene autoridades. ¿Y las alianzas estas que se hicieron de cara a las elecciones con el Frente de Nalváez? Es una alianza traída de los pelos de la cual yo no participé, no tengo, digamos, responsabilidad política. Fue una salida, digamos, de último momento como un manotazo de abogado porque falló ese acuerdo previo que había con el PRO. Que muchos pensaban también que Meoni iba con el PRO. El MIR iba a ir con el PRO. Y por eso en los últimos tiempos vos no escuchaste ninguna crítica de Petraglia a la conducción de Meoni porque pensaba que iban a ser aliados. O sea que eso fue manifestado por un dirigente cercano a él de que no iban a ser críticas locales porque podían llegar a ser socios en las próximas elecciones. No salió nada de acuerdo a eso. Falla el acuerdo con el PRO y no quedó otra salida para mantener la personería porque tiene que conservar la personería. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un acuerdo con de Narváez. Más o menos viene a ser el acuerdo de Narváez con Alfonsín, parecido. El resultado va a ser lo mismo. ¿Y ustedes qué hubieran hecho si hubieran estado ustedes al frente del medio? Bueno, yo te lo dije antes de las elecciones que el grupo al que yo pertenezco dentro del desarrollismo pensábamos que el desarrollismo no puede estar fuera de un proyecto nacional y popular que es lo que hoy está encarnando masa. O sea que lo dijimos antes de las elecciones. Para que no digan estos se subieron al carro del vencedor ahora. No, lo dijimos antes. Y es más, a futuro, yo vengo de estar en el plenario del Comité Provincia que se hizo el sábado en Buenos Aires y todo lo que se vislumbra a futuro es ir viendo cómo es el proyecto 2015 para sumarse al Frente Renovador. ¿Esto quién lo dice? Lo digo yo como miembro del Comité Provincia. ¿Y el Comité Provincia se reunió y llegó a esta conclusión? Es, digamos, ahora estamos integrados. O sea, el Comité Provincia se conformó con gente nuestra, del grupo nuestro, y la gente que estaba antes. O sea, esto es, digamos, una comprobación de un hecho real. Entonces, ahora estamos en un acuerdo. Antes ellos estaban en una posición que era un noviazgo profundo de amor eterno con el PRO. Y nosotros consideramos que tenemos que estar, digamos, con el movimiento popular. Bueno, ahora están todos de acuerdo, las dos fracciones, digamos, están de acuerdo en que la integración a futuro tiene que ser con masa. Sí, sí, es más. Hay candidatos que ya manifestaron el corte de boleta. O sea, que candidatos a concejales que van a mandar el corte de boleta. O sea, los desarrollistas van a optar por el corte de boleta, van a votar a masa. O sea, que Narváez está fuera de carrera. Y lo único que no lo puede aceptar es él. Es lamentable, pero esa es la realidad. Está claro que el proyecto de Narváez... No tiene proyecto de Narváez. Porque a Narváez el desarrollismo no le interesa. O sea, a Narváez es un empresario metido en la política que tiene todas las características de un viejo conservador. O sea, que vamos a ir al concretismo total y a los negocios, aún que fueran negocios del Estado. Pero no hay un proyecto social detrás de Narváez. Muchos como de Narváez, mismo Macri. O sea, Macri también es un... Yo te lo dije antes, creo, en el otro programa. Tanto Macri como de Narváez son, digamos, la reencarnación del viejo conservadorismo. Roberto, dos aspectos. Uno, estrictamente electoral. ¿Cómo se mantienen ustedes de cara a las elecciones? ¿Qué van a hacer para agotar la boleta de... La boleta de Massa, sí. Ah, la boleta de Massa. Claro. Esa es la prioridad uno hoy. Ajá. La prioridad uno es que Massa alcance el máximo de votos posible. Ajá. Para que se determine quién va a ser el que va a armar el proyecto nacional para el 2015. Bien. Y en el plano local, lo institucional, ¿cómo lo encaran? En el plano local... Lo institucional, lo vinculado con la definición del mío. No podemos determinar, digamos, tomar ninguna actitud concreta porque el señor que está encarnando la figura del dirigente central del MIR, que no lo es hoy institucionalmente, está yendo con una boleta de Narváez y no dice nada. A él le importa, yo creo que muy poco lo que le pasa a Narváez. Lo que le importa es lo que le pasa a Petraglia. Esa es la realidad. Pero nosotros le estamos diciendo a nuestra gente que el candidato del 2015, nosotros estamos fuera, digamos, del beneficio de este acto electoral. Ajá. No tenemos ningún beneficio institucional, pero sí estamos haciendo el apoyo político para que el candidato que tiene que armar el proyecto al 2015 sea más. Bien. No Scioli. Está bien, pero... Vamos a dejarlo en claro. Está bien, pero... No el peronismo ese reinventado que quiere hacer Scioli. Está bien, pero dejemos las elecciones. Entonces, institucionalmente, el MIR, ¿cómo sigue? Porque si Petraglia no es el presidente del MIR, el MIR está a Céfaro entonces. Exacto, está a Céfaro y aparte. ¿Y cómo sigue esto? ¿Y cuál es la sede del MIR en Junín? Está bien, ¿y cómo sigue? La casa de Petraglia. ¡Ay, Dios! La respuesta, yo le pido la respuesta a lo que te pregunto. ¿Y sigue cómo está? Porque no se puede hacer nada. O sea, ¿qué podemos hacer institucionalmente? ¿Y entonces para qué estamos hablando de un proyecto de masa? Si va a seguir, ¿cómo está entonces? No, el Comité de Provincia tiene que convocar elecciones locales. O sea, ya lo dije antes. O sea, el Comité de Provincia tiene que determinar una fecha de elecciones. ¿Y esto? ¿Cuándo puede pasar eso? Si no se realizan, y yo no creo que se realicen por todas las elecciones que se tienen que... No, seguro. De acá a octubre no va a pasar nada. Este año no. Pero nosotros ya tenemos elecciones predeterminadas, fijadas, por, digamos, la Carta Orgánica y por el acuerdo que se hizo con el Comité de Provincia en octubre del 2014. O sea, en octubre del 2014 tiene que haber elecciones, no solamente en las locales, sino que tiene que haber también del Comité de Provincia nuevamente. Que ahí vamos a volver a presentarnos para obtener la presidencia del Comité de Provincia. Con el doctor Garay, que es el que encabeza este movimiento. Es decir, que de acá a octubre del 2014 puede haber, debe haber una modificación de la situación institucional del MIR. Correcto. Eso es lo correcto de acuerdo a la Carta Orgánica y lo establecido en el último acuerdo. Mientras tanto, el MIR sigue a Céfalo en Junín. No se puede violentar ninguna situación. O sea, que yo soy como dice ese viejo dicho, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. O sea, que no se puede hacer nada. Simplemente podemos acompañar, colaborar, los que piensan como yo, que somos desarrollistas, a quién podemos acompañar con el voto y con la expresión. O sea, que la única actitud que podemos tener. Y en este caso acompañan a Maza, por supuesto.